Fumar Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Tendida en el sofá, soñar y amar Ver a mi amante, solícito y galante Sentir sus labios, besar como esos sabios Y el levaneo, sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando a vivir Si eres mi fumar puradero Dame el humo de tu boca Dame que así me vuelvo loca Corre que quiero enloquecer la placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acabo por prender la llamar diente del amor Mi egipcio es especial, qué olor señor Tras la batalla en que el amor estalla Un cigarrillo es siempre un descansillo Y me parece, después de tu tranquidez Tras el cigarro crece su fuerza, su vigor La hora de inquietud Con él no es cruel Sus espirales son sueños celestiales Que formando el que hacía la gloria sube Y envuelta en ella su chisma es una estrella Que luce clara y bella con rápido fulgor Por eso estando a vivir Es mi fumar puradero Dame el humo de tu boca Dame que así me vuelvo loca Corre que quiero enloquecer la placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llamar diente del amor Dame el humo de tu boca Corre que así me vuelvo loca Corre, yo quiero enloquecer la placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llamar diente del amor